festejan el Día de las Madres a empleadas municipales del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz. Con motivo de los festejos por el 10 de mayo, celebró el Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz a todas las trabajadoras sindicalizadas y de confianza. Fue con el propósito de valorar el desempeño que realizan en su trabajo y en cada uno de sus hogares. Es por ello que la primera autoridad municipal hizo una mención muy especial destacando el desempeño de todas las mujeres que laboran diariamente en la dependencia gubernamental. Así es, no podemos dejar de pasar desapercibido este día tan importante en la vida de los mexicanos. La madre en México significa todo, es la jefa de la familia, es la jefa del hogar. Y hoy que tenemos madres que son jefas de familia y que son el sostén de sus hijos y de su hogar, no podemos dejar de reconocerles su esfuerzo y sobre todo su colaboración. Y hoy en especial decidimos hacer el evento exclusivamente con las madres empleadas del Ayuntamiento, trabajadoras sindicalizadas y de confianza, porque son la cara del Ayuntamiento, son la cara del gobierno y han mostrado una cara de eficiencia, de capacidad, de preparación y sobre todo del servicio para la comunidad y el pueblo está agradecido con ellas. Y en este evento no podían faltar las tradicionales mañanitas. ¡Gracias! Entusiastas mamás disfrutaban de la celebración que organizó el ayuntamiento Para ellas, las que después de cumplir con su jornada laboral Llegan a casa para seguir con los quehaceres domésticos Me siento muy contenta, muy feliz Porque temprano empecé a recibir muchos mensajes de mis hijos De unas compañeras y todo Y estamos muy contentas aquí con el evento que nos está ofreciendo el señor presidente municipal Y de mi líder del SUEN, el señor Andrés Santos Escandón Que siempre, año con año, nos festeja a nosotras las madres Y pues, ¿qué le puedo decir más? Estamos muy contentas Asimismo, en el evento se entregó el acta de matrimonio gratuita A la pareja conformada por Alfonso Mateo Ramírez y Calixto Torres Francisco Con 50 años viviendo en Unión Libre De esta hermosa campaña que hoy culmina de manera tan bonita Y de las que la pareja del Jícaro recibió en nombre de toda la comunidad de Minatilán Veracruz Definitivamente superamos y por mucho el porcentaje Porque te estoy hablando de un resultado general de cerca de 500 actas En toda la campaña desde que la arrancamos Con la que entregamos en el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad Y hoy, que culminamos, es un promedio de casi 500 actas Para TVS Noticias, TVSureste.com